Doctor Alejandro Ramírez, exdirector de Justicia Penal Militar, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, a toda la audiencia de la Hora de la Verdad, a Demar, a Sergio, a Santiago, a la Tata, a todo el equipo suyo, muchas gracias por su gentileza, por tenerme en su programa y un saludo solidario porque me enteré de la noticia de su hija Cristina. Lo lamento mucho, doctor Londoño, mucha solidaridad, que se recupere. Nadie quiere que a un familiar se le contagie en una época de semejante pandemia y, por supuesto, a cuidarnos todos con disciplina, como lo dice el presidente. Bueno, doctor Ramírez, usted, como dice el poeta, tiene muchos vientos por donde poder volar, pero quiso ir a la Justicia Penal Militar. ¿A qué? ¿Qué ideal lo llevó? ¿Qué es lo que usted buscó en la Justicia Penal Militar, donde tuvo el desenlace que conocemos? Fue destituido por el señor ministro sin que haya podido explicar por qué. Pero eso, digamos que eso es anecdótico. Eso no importa. Lo que importa es saber cuáles eran los ideales que lo animaban a usted en la Justicia Penal Militar y hasta dónde consiguió satisfacerlos, cumplirlos, por realizarlos. Doctor Londoño, desde que yo trabajé en su programa cubriendo los temas de orden público, ayudando a la mesa, con una gran solidaridad por nuestra fuerza pública y luego en la campaña, donde hicimos una campaña por la transparencia, por la lucha contra la corrupción y, por supuesto, porque teníamos que levantar la credibilidad de esa institución, de la Justicia Penal Militar, desde que con honor me llamaron a ser su director, lo asisté, porque había que levantar de la credibilidad de esa institución y poderlos ayudar. Y esa fue mi inspiración para llegar allá, aceptar ese cargo. Usted lo sabe, yo tengo mis quehaceres en la vida privada, me enorgullezco de haber sido educado en los valores del emprendimiento y hacer patria desde él, pero quería servirle a mi nación a aprovechar este gobierno del presidente Duque para hacer esa tarea noble labor de levantar el fuero penal militar. ¿Y levantarlo en qué sentido, doctor Ramírez? ¿Qué quiere decir levantar el fuero penal militar que fue herido de muerte, recordémoslo, y hay que decirlo, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Viernes por el doctor Camilo Espina y por el fiscal general de la nación de entonces? ¿Qué se podía hacer por rescatarlo? Se podían hacer muchas cosas. Fíjese usted que desde el punto de vista del liderazgo podríamos empezar a reorganizar la rama de cara a tener los jueces en las zonas operacionales más complejas, de pelear esas competencias siempre y de inspirarlos precisamente a que siempre que se guardara la competencia en la jurisdicción esto se podía mejorar y había que mirar cuál era su capital humano y liderarlo. Y desde el principio iniciamos unas políticas de administración muy bien planeadas. Por supuesto, yo había averiguado en qué estado se encontraba la dirección y queríamos contribuir a través de ella a esa gestión judicial. Queríamos que tuvieran los medios, que tuvieran la logística, que hubiera una coordinación muy buena, mejorar sus comunicaciones, su gestión financiera, su cultura organizacional. Hicimos una gran labor, doctor Londoño, y pienso que lo logramos levantar en ese año. Pues felicitaciones. Y entonces, pues el país sabe cuál fue el desenlace de esto. ¿A usted le han hecho alguna acusación de algún tipo o simplemente lo declararon insubsistente, como se dice comúnmente, porque le pareció al señor ministro de defensa que debía hacerlo dentro de su poder discrecional? Por supuesto, doctor, que yo acato que el ministro lo hiciera. Estaba en toda su potestad. Yo soy un funcionario a su disposición. Como se lo dije desde el primer momento que nos reunimos y puse a disposición de él mi cargo. Creo que en alguna otra reunión también le dije que yo no era el único que podía llevar a cabo ese fortalecimiento de la jurisdicción y la implementación del sistema penal acusatorio y que habría profesionales también idóneos que lo podrían hacer, bajo el entendido de que todas las cosas y las actuaciones que yo había hecho podrían haber incomodado a la cúpula. Entonces, siempre le dije con claridad, ministro, mi cargo está a su disposición. Tenemos amigos comunes de partido a los que también les dije, hablen con él. Si el señor de pronto no quiere una persona para la dirección distinta, con toda la disposición entrego mi carta de renuncia, ni más faltaba, y siempre se lo manifesté. Entonces, doctor Londoño, me sentí sorprendido cuando recibí la insubsistencia. No dije nada, eso fue el viernes en la noche, me pareció normal, un acto de disposición del ministro de su despacho, usted fue ministro. El lunes entregué mi cargo y me encuentro, después de que encuentre el cargo, con que ellos estaban difundiendo en los medios eso que yo denomino la especie, de que yo había actuado con irregularidades en el cargo y de que tenía inexperiencia. Entonces, uno se pregunta, doctor Londoño, cuando seleccionaron mi hoja de vida, que esto tiene que pasar todo un procedimiento donde se acredita la idoneidad profesional, la experiencia, meticulosamente, tengo entendido que había otras personas que querían llegar a esa dirección. Uno se preocupa y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera actúan contra un funcionario? Y eso me movió a dar las declaraciones que di. Yo pienso que esa no era la forma correcta de actuar y de todas maneras, doctor Londoño, quedará para la posteridad lo que sucedió. Quedará la posteridad, usted seguirá firme en su tarea y continuará con sus empresas y continuará prestándole servicios al país, que serán muchos y en muy largo tiempo usted es una persona muy joven y llena de capacidades y con una formación intelectual y profesional sencillamente envidiable. De manera pues que este es un traspies en el camino. Algunos amigos suyos, me cuento en ellos, le recomendaron desde hace días que presentara su carta de renuncia porque era ostensible que lo que usted estaba haciendo por organizar una justicia penal militar efectiva, ágil, donde no hubiera lo que llamamos aquí prescribideros. Así como en las plazas de toros hay burladeros, había juzgados que eran prescribideros de acciones que se habían iniciado. En fin, esas cosas había que corregirlas, usted estaba empeñado y eso era seguro que iba a molestar a muchos, pero pues cuando se cuenta con el respaldo total y absoluto de quienes dirigen ese proceso, uno es el cantar y otro es cuando uno empieza a ver que la gente duda, que vacila y que tal vez quisiera unas soluciones menos verticales, menos comprometidas, ¿no es cierto, doctor Ramírez? Así es, doctor Londoño. Usted tiene la experiencia como ministro y que lo hizo bien y nos dio ejemplo del carácter de proceder con la rectitud, con la honestidad, con la claridad del derecho como un abogado lo debe hacer en la función pública. Y yo siempre traté de hacerlo y de comunicarlo en todas las actuaciones. Y por supuesto, cuando llegamos a la dirección ejecutiva, precisamente porque algunos funcionarios judiciales nos percataron de ello, nos preocupa. ¿Aló? ¿Aló? No, tenemos problema en la comunicación con Alejandro. Qué curioso, ¿no es cierto? Qué curioso. Bueno, pero hemos mejorado, hemos mejorado. Hace rato no se nos caían las llamadas. No, no, no. Ya la gente no va a poder discombalar, doctor Londoño. Tiene mala memoria, tiene mala memoria. Se nos están cayendo con inusitada frecuencia. Alejandro Ramírez. Eso también. ¿Ah? Ayer también perdimos comunicación. Sí, ayer también perdimos. Me parece que ya está listo de nuevo, me parece que ya está listo de nuevo. A ver, Alejandro. Ya está, ya está. Aquí estoy, doctor Londoño. Para que rematemos esta cordial y muy positiva entrevista. Entonces nos dimos cuenta que había unos procesos con un trayecto muy lento en los despachos judiciales y por supuesto nos preocupó y encontramos algunos temas que de verdad en la dirección ejecutiva dejaban mucho que decir de una función jurídica idónea, como haber cambiado los repartos y las normas de reparto que están asignadas por ley y por supuesto que eso incidía en algunos procesos en unos despachos, donde algunos jueces pues estaban ahí muy cómodos hace mucho tiempo y también teníamos que hacer una reorganización muy importante de la jurisdicción. Nos dimos a esa tarea, doctor Londoño, pusimos en conocimiento de las autoridades estas irregularidades del mismo ministerio. Siempre fue con total transparencia que procedimos en ese actuar, con total apego al derecho, a los órganos de control y por supuesto eso incomodó a muchas personas desde el principio, a miembros retirados de las fuerzas militares, a miembros actuales de la cúpula y entonces uno tenía que entender que tomaran ese tipo de represalias. Bueno, doctor Alejandro Ramírez, exdirector de Justicia Penal Militar, usted sale con la frente en alta, usted le presentó un gran servicio al país, otros, otros tendrán que explicar la conducta que asumieron y vamos a ver cuál es el destino de la Justicia Penal Militar y qué es lo que pasa de aquí en adelante con ella. Doctor Ramírez, seguiremos en contacto, usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias por su generosidad, doctor Londoño, a su audiencia y a todo su equipo de trabajo por escucharme y por atenderme. Gracias. Gracias.